Amor Cuando los dos estamos juntos, cualquier sueño, por más imposible que este sea, se convierta en realidad En fin Ese noviazgo que ves ahí no va a durar nada, porque la novia va a ser mía Con sortija y todo Traición Te voy a pedir que hagas un viaje, para hacer una entrega de un lote de diamantes Beto es mi mejor amigo, sabes que sería incapaz de ponerme una trampa Me trajiste cristales de sal mezclados con diamantes Suéntenme todo, esto es una equivocación Flor del Caribe, estreno muy pronto por Telefe